La gerente regional de transporte Edith Chuco confirmó que este miércoles 9 de junio iniciará una campaña de sensibilización sobre la seguridad vial. Para ello cuenta con el apoyo de varias entidades, pues lo que se busca es el respeto a las señales de tránsito, entre otros temas. Asimismo agregó que se pretende concientizar a los conductores para reducir los accidentes de tránsito. Esta campaña se denomina Conductor que cuida tu vida con seguridad vial. En ese contexto vamos a exhortar, enseñar, consolidar, concientizar el respeto de las señales de tránsito, tanto en las calzadas como señales de piscales. El respeto al cruce peatonal que debe ser hizo el peatón, el respeto a los espacios públicos de las personas que se transitan con silla de ruedas. La gerente dijo que también reforzarán la campaña de prevención contra la COVID-19 y señaló que el primer lugar a ubicarse con esta campaña será en la avenida Juan Pablo II. Conduciendo a una velocidad limitada, una velocidad reglamentada. Asimismo también vamos a concientizar en el uso adecuado y el cumplimiento del mismo de las medidas de protección y prevención del COVID-19 en el transporte. Transporte no solamente es hablar de un vehículo que traslada personas, sino también de las personas como peatón que se trasladan y transitan por un espacio público. Chico confía en que esta campaña Conductor que cuida tu vida sensibilizará tanto a conductores como a peatones.